Y llegamos al momento estelar de esta noche, el momento en el cual debemos comenzar a decir adiós. En esta 35ª edición internacional de Viña del Mar, saludamos al mundo, hicimos historia, por el cariño que nos han regalado, muchas gracias amigos. Es un privilegio estar en este escenario tantos años y compartir con ustedes, porque ahora comenzamos a sumar, uno más uno, dos enamorados. Decídete, palabra de honor, vamos a recorrer su música, porque soy como soy, y lleno de romances esta noche y con su signo de Aries, saludamos a Luis Miguel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Corazón, de tu corazón Y en un bello de rama de mujer Una vez, otra vez Si me das todo tu amor Podría llegar a vuestro sol A su lontar de tu amor Porque no se hace vivir Quiero conocer Tú y los secretos que me encienden Tú sabes bien Que el amor pasa una vez tan de repente Que una noche larga no es bastante Para dar lo que se siente Que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Y resulta que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Que el amor pasa una vez tan de repente Y regresé enamorada de mi amor Pero puedo seguir estando solo así Pensando en ti ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Yo soy un hombre, no soy un hombre, no soy un hombre. Una ruta cubierta, soy un gozo a hablar, que me lleve ya toda la luz, y toda la oscuridad está en un ancho, soy un sol y campo de ciudad, y me llegeja el que así, porque eso es un papel, porque sigues abril, y estribua en un cartel, como un ixec. Una ruta cubierta, es la boca desconocida, que va, como una puta vida. Una ruta cubierta, soy un hombre, no soy un hombre, Es un amigo con mi hermano, ven, entregarme la otra mano. Yo soy un hombre, es 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 un hombre, que va, como una puta vida. Más de mis vida, es un hombre, que va, como una puta vida. Si tú le ves, no es camino como hermano, Eh, entregarme la otra mano, Yo soy un hombre, me vas con una mano. ¡Gracias! conocida a que ahora con una buena vida eras simplemente diferente si tu la ves soy amigo como hermano ven a tragarme y alabado yo soy tu nombre y alabado hola monstruo hola miña del mar nuevamente gracias gracias por ese cariño y todas las expresiones de amor que me han dado esta vez como hace también hace cuatro años que tuve la oportunidad de estar en este mismo lugar es un placer muy grande si me permiten nada mas un poco de su silencio les voy a rogar un poco de su silencio para poderles agradecer a todos y cada uno de ustedes esta noche que estan aqui conmigo a toda esa gente que esta allá arriba en la montaña agradecerles muy en especial su visita espero esten muy cómodos creo que no lo estan mas pero no importa lo importante es que esten felices esten contentos como nosotros estamos aqui arriba yo quisiera aprovechar esta oportunidad para poder hacer algo que no hemos hecho en días pasados dentro de este festival vamos a tratar de hacer algo original que les parece si hacemos algo original que significa eso si o no si vamos a hacer todo lo contrario en vez de hacer tanto escandalo vamos a hacer algo distinto vamos a callarnos todos vamos a callarnos todos vamos a callarnos todos 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 un gran silencio vamos a hacer un gran silencio ahí van ahora vamos a gritar todos eso les sale mejor eso les sale muchisimo mejor quiero que canten conmigo algunas de estas canciones que forman parte de discos pasados ojala ustedes las conozcan que las puedan cantar conmigo dicen mas o menos mas o menos asi nos quedamos solo nos quedamos sonidos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien por qué Tu que raza sirve Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Yo que en un momento Puedo estar a cosechar Cómo soportar la vida entera Ya sin ti Te quiero, te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Precisamente amor a tu y yo Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tanto sed? ¿Por qué tengo que andar? Disculpándote Si no se están mintiendo por favor No fui a entender Yo sé que no lo harás Pues yo sé la verdad Es una pena Siempre seguirás Doñándome Disculpándome 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 ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creer y te Convénseme Miénteme Confesión Que paz cada uno Necesito Creer y te Que paz 健i Abone Ahí y Cuando alguna vez encuentro a ti en el mar Apareces tú en mi mente una vez y más Y te siento a ti, y sé por quien ya no esté Esos versos en su cuerpo y el sol Aguje más allá, de todo más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de nada, solo quedo yo No está siquiera el amor Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de nada, solo quedo yo Más allá de todo, más allá de todo, más allá de todo Te recuerdo así, tu pelo en libertad Y en lo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Más allá de todo, más allá de todo, más allá de todo Más allá de todo, más allá de todo, más allá de todo Más allá de todo, más allá de todo Muchísimas gracias a ti, oh Godo Más allá de todo, más allá de todo Yes No se si te tengo Si si deires o te vas Eres como un poco Si no va ¡Gracias! La misma siempre tú Amistad, ternura que soy yo Tú, mis horas bajas, tú Un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un asunto entre tú ni yo No hubo promesas ni juramentos Nada, nada, nada Tú, la misma noche La incondicional La que no espera nada Nada, nada Tú, la misma noche La que no supe amar No sé por qué No, no, nada, nada Tú, la misma noche La incondicional 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 Nada, nada, nada La incondicional No te ¡Gracias! 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 Vamos a explicar la magia que tiene su manera de enamorar Tan bella que simula su calor y su forma de caminar Sen su alma hacia mí, déjate llevar por la música quichita Hay nuestros sueños de un cuerpo para no dar Deja de escuchar el razón para que me amas Nuestro destino va a sostenerse ¡Sale! Como me mata tu mirada ¡Sale! Hay un perfume de tu piel ¡Sale! Si no se arriesgas, como siempre te soñaré ¡Sale! Como me mata tu mirada ¡Sale! Hay un perfume de tu piel ¡Sale! Si no se arriesgas, como siempre te soñaré Como siempre te soñaré Como mi corazón me caiga la seducción que tienes cuando me das tus besos Que no quieran repitar, mil cosas me van a pensar que me hablan sin ti Déjate llevar por la música que incita a estos sueños lo que faltan Déjate luchar en razón para que me amas, no es lo destino, no es lo deseas Suave, como me mata tu mirada, suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus narizas como suerte que son de mi Suave, como la risa de verano, suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus narizas como siempre te soñé Como siempre te soñé, inexplicable fantasía Eina, la-ra-ra-ra, es el perfume de tu piel Que se las 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 le saí Suave, son tus narizas como siempre te soñé Suave, como la brisa del verano Suave, como el mar de tu mirada Suave, si tus erizas van como siempre en el sol Suave, 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 suave Suave, como la brisa del verano 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 Como siempre te soñen 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 ¡Gracias! 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 Esa es la virtud, sí, sí, junto a ti, tengo ganas de rir, porque el mundo gira de tus ojos. ¡Fíjate! Que mi banda mujer, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando tú me miras, ni siquiera puedo hablar. Cuando tú me miras, siento que voy a explotar. Cuando tú me miras, yo te empiezo a sudar. Cuando tú me miras, siento que voy a explotar. Por lo bien que te ves, que mi banda mujer. Por lo bien que te ves, es que mi banda mujer, por lo bien que te... Por lo bien que te ves, que mi banda mujer, por lo bien que te... Que mi banda mujer, por lo bien que te ves, que mi banda mujer, por lo bien que te... Por lo bien que te ves, que mi banda mujer, por lo bien que te... Que mi banda mujer, por lo bien que te... Que mi banda mujer, por lo bien que te... Que mi banda mujer... Hoy en un sueño te encontré Como un loco te besé Y estrenamos nuestro amor Hoy me puse la realidad Como si la invenida En un abrazo tuyo Yo me doy saber Después de lo que yo soñé No sé si agarramos una placer Por otro lugar se quedaron Los jurados llorados y testigos Comprometidos en la vida Y cuanta carencia de mi vida La dejé Tu sueño te soñé Tú me doy saber Que esto es algo que solo soñé No sé si agarramos de placer Algo que está lleno Los jurados y testigos Comprometidos Tú y yo unidos No sé si agarramos de placer No sé si agarramos de placer Un sueño que soné ¡Aplausos! Dicen que la distancia ha servido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Y en esta edad y no sufrín en dos La primera noche que te ha ven Hoy mi plena se ha visto en la amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se está apagando, tú y te sentas cansada de pagar Piensa que yo voy a ti y estaré esperando hasta que tú decidas regresar ¡Dice! Subiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé Soltaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se está apagando, tú y te sentas cansada de pagar Piensa que yo voy a ti y estaré esperando hasta que tú decidas regresar Piensa que tú decidas regresar Hola, 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 hola. No sé tú, pero yo no tengo nada de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que lo pasamos Otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir La noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú Pero yo que he comenzado a extrañar El día de hoy no te dejo de pensar La sientes, mis amigos Las calles Sin testigos No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo entender Las noches cuando duermo Sin el sonido Yo me enfermo Esas falta Mucha falta No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Amanecer Mis deseos no los puedo entender Y hasta donde es cuando duermo Sin el sonido Yo me enfermo Esas falta Mucha falta Mucha falta No sé tú Yo te busco en cada amanecer Yo te busco en cada amanecer Muchísimas gracias Muchísimas gracias por todo ese cariño Y por todas las cosas bonitas que están dando esta noche Ahora quisiera Quisiera presentar A gente muy importante Que está colaborando conmigo aquí en el escenario Primero y principal A todos mis músicos A los cuales Les quiero pedir un gran aplauso De la Quinta Vergara A todos y cada uno de ellos Ole, ole, torero Y ahora Un gran aplauso también A esta cuerda maravillosa chilena Que me está acompañando Muchísimas gracias Un gran aplauso De su gente Y mío también Muchas gracias Maestros Muy amables Y a mi director también Al director de Romance Tengo esta noche conmigo A la gente que colaboró en este disco Es increíble tenerlos aquí otra vez Es un verdadero placer Además es presidente del jurado Amigo mío Qué querido amigo Silvetti Gracias Y a otro gran amigo mío Que no tiene una palabra Lo que estoy diciendo Porque nada más habla inglés ¿No? ¿No se entiendes? El maestro Ezra Kligger Esta noche Y ahora una de las canciones Una de las canciones Que creo que resulta Creo que resulta inolvidable Dice ¡Suscríbete al canal! En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Inmorrables momentos que siempre guarda mi corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He pensado tras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños más estrechas llenos, llenos de voz Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Inolvidablemente vivirán en mí Vivirán en mí Y se me canta como dice inolvidable Inolvidable Porque aquello que un día nos hizo temblar Tendrarte alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor Y en la red He pensado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños más estrechas Y otros brazos extraños más estrechas Llenos, llenos de voz Y otros brazos no regresan Y otros brazos extraños más estrecha — La lela, la lela, la 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 la... La lela, la lela... ¿Qué es eso? En la vida de los monjes que nunca Oculemos un minas, un minas, un minas No, 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 no Inunvilable, inolvidable Canta, meña conmigo, ¿dice? Inunvilable Más fuerte, ¿dice? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No eligieron el artista más popular de Viña 94. ¡Qué gusto de saludarte una vez más en este escenario! Muchas gracias. Señoras y señores, un gran artista en la cúspide de su carrera artística esta noche, Luis Miguel, dime que me quieres. ¿Quieren esta noche cantar alguna mexicana? Una canción, una canción que dice, yo tengo mucho, pero mucho, mucho, mucho corazón. Dice así. Y si encontraste en mi pasado una razón. Para quererme, pide ese odio, pide ese orino, pide ese orino, si te conviene. No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo ¿Qué cómo fue? Si antes de amar Debe tener Ese fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay En ti Yo para querer Lo necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón ¡Echele! De mi pasado Preguntas todo Preguntas todo ¿Qué cómo fue? Si antes de amar Preguntas todo No te gustan Pero todo No te gusta Lo que no te quito No te gustan No te gustan No te gustan Para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón No sé qué está pasando, que todo está al revés Pero ya no lucho, ¿cómo ves? Ayer no te importaba, la marmita o la lluvia O no te parecen, ya lo sé No te importaba, la marmita o la lluvia No te importaba, la marmita o la lluvia No te importaba, la marmita o la lluvia No busques más, las guimas No siento tus carillas, allá no eres la misma Aquí yo amé, yo veo tan distante No siento tan distinta, pues hay dentro de ti Otra mentir Sí, sí, sí Noche, noche Lluvia, lluvia Noche, noche Lluvia, lluvia Vamos, chica ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!